¿Qué tal? Muy buenas a todos, yo soy su amigo Kaiserventus y bienvenidos a un nuevo episodio de Nanatsu no Taisai, los 7 pecados capitales, estamos otro miércoles más aquí presentes, listos para reaccionar a estos bellísimos, bellísimos capítulos que han estado bien animados y bastante bien hechos, no me quejo y vamos a ver qué tal, rayos, hablo muy rápido, estoy viendo una imagen de Slider, que está así con, se ve terrible la animación, no me lo había notado hasta ahorita que le puse pausa, porque inicia el video y ya lo tengo listo para, por ahí vamos a darle play, como sabrán, y... he estado bien la animación y de repente veo y digo, ah, no, no he estado muy bien, no le he notado esto, pero bueno, es un personaje secundario más, vamos a darle... ok ah, sentí feo por ella bendigo esta rosa ¿qué le irá a decir Monspeed? muchos diremos, ah, bien, 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 bien happy, pues, de que lo quiera, ¿no? ¿hasta allá voló? ¿o quién viene? sí, es de Dieri, se ven las... sus garras sí, sí, es de Dieri y nosotros... pero... algo interesante este día, porque... luego de capítulos buenos, llegan a pasar cosas que no ayudan mucho y ni aportan demasiado a la... a la causa ok ¿aquel... que de la oscuridad se retorció? Dreyfus, has mejorado Dreyfus, has mejorado Dreyfus, ha mejorado mucho ¿oh, el de mi... Gryamor? ¿hora qué te pasó Dreyfus? Oh, paraudere in Boom Efe ¿Vienes de esa cara de Elizabeth? Vaya. ¡Ja! ¡Eres débil! ¡Eres débil! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Qué es eso? Todos los que no habían salido heridos F La está rodeando Veo que no hemos visto todas las habilidades de esta rosa Esta rosa ¿Y esta rosa? ¿Arc? ¿Arc? Lo lanzó muy, muy lejos Estás loca Hijo de eso Maldito Pero todavía se burla ¿Qué es eso? Hijo de los santos ¿Qué irás a hacer? No creo que la derroten tan fácilmente ¿Qué les hizo? ¿Cómo lo habrá matado? Llegarán a pasar esa parte ¿Cuándo se veamos a Mael? No No Los suplicios de Honos Ah, una ballena Entendí la referencia ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién? ¡Puede! 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 Ahí van corriendo ¡Puede! ¡Puede! ¡Diune! Diana hace unas entradas muy... Intrépidas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué están así? ¡Vamos! ¡Muévanse, arcángeles! ¡Gracias! ¿Qué decías? ¡Oh! ¿Sus formas originales? ¡Oh! 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 No, su mandamiento va a ser... Su mandamiento va a ser... ¡Puede! 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 está bueno esto yo estoy bien picadísimo ahorita todo eso pueden hacer estos cuates están rotísimos es algo que pueden hacer hasta con los ojos cerrados prácticamente es algo natural algo ya predeterminado no le duró mucho al señor esta rosa está bien la animación la verdad que no me estoy quejando de como se ve ahorita que haras ¡No, no, 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 no! ¿Qué hacemos con el otro mandamiento? ¿Qué era lo que guardaba en su corazón? Ni idea, podemos interpretarlo de una forma, pero a ciencia es cierto, ¿no? Siempre estuvo a tu lado. No creí que Elizabeth sí sabría. No creí que ella. He sido protegida por miliardas. Exacto. Ah, entonces no pudo ni siquiera activar el otro mandamiento, porque sabía que lo quería usar. Efe por esta rosa. No. ¿Qué le pasa? ¿88 mil? ¿Qué le pasa? 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 ¿No? Se que se pueden regenerar, pero yo creo que ya no iba a haber esa crudeza, me encanta la verdad. No puede ser. ¿Qué es esto? Ah, entonces sí lo absorbió. No irás a hacerlo, no, 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 va a ser el tercero, va a ser el de Monspeed. Ya lo absorbió. ¿Qué demonios es eso? No, no puedo creer. Corran. Si no, no se puede. Si no, no se puede. Si no, si no. Si no, si no. No se puede. Wow, wow. No lo puedo creer, wow, qué capítulo eh, la verdad yo creo que la mayoría del capítulo me quedé así, wow, lo verán mis respetos para este capítulo, tiene sus pequeños detalles pero son nada comparados a lo que es lo importante digamos dentro de la batalla, impresionado con la primera forma de, bueno la segunda forma, que sería destarroso, que está todo así como si fuera Galant, y en la otra ya se ve como que con coco, vaya, interesante, pues espero que les haya gustado este video, recuerden darle like, si quieren ver más así, los veo en los comentarios, recuerden si quieren dejar un comentario y quieren que aparezca en el video, dejar el KV117 como en el hashtag, wow, bastante bueno el episodio de, uy, qué es eso, qué pasará la siguiente semana, cómo lo irán a derrotar si le tenía 88 mil ya, en la otra forma, ahora en esta, cuánto tendrá de poder, vamos a la posición, vale, sale Gracias por ver el video.